El director general de Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel González Gago, y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López Escobar, han presidido este martes la última reunión informativa con las entidades locales de la provincia sobre la propuesta de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, elemento clave del nuevo modelo de ordenación territorial de Castilla y León. Preguntado sobre las críticas de Ciudadanos al modelo territorial propuesto, González Gago lo ha defendido frente a las propuestas del partido emergente. El director general también se ha referido a la recogida de firmas en algunos puntos de la región contra la nueva ordenación. Yo creo que el partido que menos puede hablar en este caso de este tema o de este modelo es el partido de Ciudadanos. Tenga en cuenta que una de sus propuestas electorales lo fue anteriormente las municipales y lo sigue siendo las generales, es suprimir por fusión obligatoria los municipios de menos de 5.000 habitantes y suprimir las diputaciones provinciales. Bueno, eso en una realidad territorial como la que tenemos en Segovia, como la que tenemos en Castilla y León, parece impensable. Si hay algo que es cercano al ciudadano, que es eficaz y es eficiente, precisamente son nuestros municipios, nuestros pequeños ayuntamientos, donde ningún alcalde ni concejal cobra y tienen una dedicación exclusiva a ese tema. No lo sabía. Ha ocurrido en alguna zona puntual, en alguna zona puntual, quiero decir en algún municipio puntual, sobre todo en zonas periféricas, entre provincias, porque las unidades básicas, el mapa de unidades básicas, saben ustedes que pueden ser interprovinciales y por lo tanto puede ocurrir que una unidad básica abarque municipios de una provincia de otra. Entonces ahí puntualmente, pues en alguna ocasión, yo creo que debemos llevar unas 400 alegaciones en el portal de gobierno abierto en general y de esas 400 alegaciones más de 300 o 350 son modelos tipo.